¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido del saltador de camino La borrascosa juventud de Porfirio Cadena ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal Perseguido por sus poderosos enemigos? Una nueva serie campeana del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Váyase Don Gregorio Ahí viene Porfirio Mírelo Sí, él es Después me pague el mandado Váyase por aquí, por dentro, para que no lo vea Ándele Ya me dio Si corro es peor ¿Y lo va a matar? Si Porfirio trata de matarme, me defenderé Traigo con qué quererlo Métase la trastienda, Fermín No se comprometa usted Sí ¿Ya me conociste, Gregorio Pedraza? Sí Eres Porfirio Cadena, el ojo de vidrio ¿Te acuerdas de la noche aquea del 28 de octubre? ¿Te acuerdas, cobarde? Yo no tenía que hacerle un mal a tu papá Fue una cosa... Ya, 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 ya no cuentes esa historia a tu modo Saca la pistola Pa' que te defiendas Porque voy a matarte ¡Sácala si no quieres morir como un perro! Así quería verte Así tengo que ver a todos los que redamaron la sangre de mi padre Acá anoche, del 28 de octubre ¡Yo tengo que redamarla, Dios! Quiso confiar en la justicia de los hombres Y su espíritu Montará sufrió la más grande desilusión de su vida Ya era un hombre Ya habían transcurrido muchos años desde la trágica noche del 28 de octubre Y la memoria del hombre que le dio el ser y que murió en sus brazos Había sido burlada y pisoteada ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Yo Soy yo, licenciado ¿Quién eres? ¿Por qué te metes hasta el jardín? ¿Por qué no llamaste para que te hubieran... Usted es el juez que tiene el asunto de la muerte de mi papá, licenciado Soy Porfirio Cadena El ojo de vidrio ¿Qué ha hecho Astora? ¿Por qué no ha metido a la cárcel a los asesinos de mi padre? ¿Qué está guardando? ¿Quiere que los mate yo? Porfirio ¿Quiere que me haga justicia por mi propia mano? El proceso sigue su curso Naturalmente, estas cosas requieren tiempo Yo estoy... El asunto está claro, señor licenciado Yo vine a los que mataron a mi padre Yo los vine Con estos ojos Cuando estaban buenos Yo fui testigo de su cobardeación Tú eres familiar del finado Tú dices Lo dicho, pero No hace testimonio, Porfirio Nomás quiero saber una cosa ¿Va a castigar usted a esos asesinos? ¿Los va a castigar como lo merecen? Yo cumpliré con la ley Yo sé lo que hago En tanto tiempo que ha pasado ¿No ha podido usted meter en la cárcel a esos asesinos Que se pasan por el pueblo Y hasta toman el trago con usted? Soy un funcionario recto Tú no tienes que aconsejarme nada Retírate Estás en mi casa Y a nadie le permito que me venga a gritar en mi casa Buenas noches ¡No se vaya! No lo quiero matar por la espalda Me amenazas ¿Crees que estoy inerme? Pues No lo quiero matar por la espalda ¿Qué había pasado la noche del 28 de octubre? En Laguna de Sánchez Hacia el fondo del cañón que enlaza las rancherías serranas Dentro de la jurisdicción de Villa de Santiago Vivía la familia Cadena El padre, don Eusebio Su esposa, doña Aurelia Y sus dos hijos, Porfirio y María de Jesús Porfirio era entonces un jovencito Después de la cena Don Eusebio acostumbraba salir por ahí Donde se reunía con otros rancheros de las cercanías Oyes, hijo Estás oyendo Porfirio Porfirio ¿Qué? ¿Qué? ¿No oíste unos tiros ahorita? No Estaba dormido, mi mamá ¿Será algún baile? No es sábado A veces los hacen entre semana Oye, hijo Alguien viene al galope Sí Y parece, papá Así corre el tordo Voy a levantarme Yo también ¿Usted pa' qué, mi mamá? Puede ofrecérsele alguna cosa a tu papá Prende la luz Sí, sí Eso voy a hacer Ahí viene No desencilló Irá a salir otra vez No lo dejes, hijo Ya es muy noche Aquí te hace caso ¿Por qué están levantados? Ya es muy noche Oímos unos tiros por ahí Me acordé que tú no habías llegado todavía No desencilló, mi papá ¿Cree que vaya a tumbarle la montura al tordo? Está bueno Ahí lo dejé en el patio No, no salgas, hijo Acuérdate Eusebio ¿Qué pasa? Nada ¿Vienen a buscarlo, mi papá? Yo creo que sí No se asusten ustedes Eusebio Ya están aquí ¿Qué quieren? ¿Por qué te buscan a estas horas? ¿Qué hiciste? Shh ¿De qué se trata, papá? Vienen a hablar conmigo Silencio ¡Sal, desgraciado! ¡Eusebio! Shh ¡Papá! ¡Sal para matarte! Aquella era la noche del 28 de octubre de la noche La noche sangrienta que Porfirio Cadena no podía borrar de su memoria Don Eusebio Cadena traía algunas copas y no sabía comportarse con serenidad Empuñó su pistola antes de abrir la puerta de su casa El jovencito Porfirio cogió un hacha Doña Aurelia y María de Jesús Doña Aurelia y María de Jesús se encomendaban a todos los santos de su devoción ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué buscan en mi casa? Yo les pago todo lo que perdí Yo se los pagaré man que tenga que vender hasta el último pedacito de mis tierras Pero aguárdense Déjenme negociar mis cosas para pagarles ¡Baja pistola, Eusebio! ¡Guarda su pistola, don Eusebio! ¡Métala! No venemos a hacerle ningún mal ¡Mete esa pistola, hombre! ¡No le están hablando! ¡Señores! ¡Papacito! ¿Qué quieren con mi padre? ¡Deja tú también esa hacha, muchacho! ¡No venimos a pelear! ¡Tenemos que hablar de negocios! Déjala, hacha, Profirio No hay cuidado Mira cómo yo también voy a guardar mi pistola Pasen a la sala, señores Tengan la bondad de pasar a la sala para que se sienten Yo les firmo el papel que quieran para que me aguarden un poco Al cabo, ninguno de ustedes ocupa su dinero inmediatamente Pasen a la sala, por favor Bueno, sí, vamos Sí, de acuerdo Vamos a la sala Mientras iban desfilando hacia la salita El joven Porfirio le siguió con la mirada Fijando sus ojos con espanto en las guayaberas Donde mal disimulaban sus armas enfundadas Se repitió sus nombres como si quisiera grabarlos para siempre en su memoria Don Fermín Castillo Don Arturo Cavazos Don Benito Cueva Y Don Ricardo Guzmán Fírmale aquí abajito, Eusebio Déjame leer el papel ¿Y pa' qué? Ya sabes de lo que se trata Fírmale nomás y se acabó la historia Yo tengo que leerlo Tengo que saber lo que usted escribió, Don Ricardo ¿Por qué desconfías tú, Eusebio? Te vienes de juida después que perdiste sin darnos explicaciones y nada Te venemos a buscar a tu casa ¿Y todavía sí tienes desconfianza en nosotros? No, no es desconfianza ¿Entonces qué es? Fírmale, hombre Yo firmo, yo firmo No me rajo Pero déjenme leer el papel Si quiera para saber lo que firmo ¿Qué vales tú, Mondao? ¿A poco crees que vales lo que nos debes? Yo no llevaba las cuentas Usted, Don Ricardo Era el que estaba apuntando lo que yo perdía Yo ni siquiera podía verlo de donde estaba ¡Basta! Acabamos con esto ¿Qué quiere usted decir con eso de que yo estaba anotando Lo que nos debía, Don Eusebio? ¿Quiere decir que yo apuntaba mal? ¿Apuntaba de más? ¿Tenemos nosotros necesidad de robarle a usted? Firme ahí, ándele Es lo que debe hacer Sí, firmo Sí, firmo Nomás voy a leerlo No Déje ese papel Déjelo así Ahora firma por la buena o por la mala No, eso no No firme nada, mi papá ¡No firme! ¡Hijo! ¡Morfirio! Tú no te metas, mi hijo Váyanse ustedes para la otra pieza Aurelia Llévate a los muchachos No, no te dejaremos solos No No vamos a dejar que te roben, papá ¿Qué dices tú, mocoso? ¿Nosotros robar a un miserable como tu padre? ¡Usted lo será! ¡Usted lo será! No se meta usted con el muchacho, Don Fermín Porque lo mato ¿Tú me matas, viejo imbécil? ¿Tú me matas a mí? Sí, sí ¡Cuidado, papá! ¡No! ¡Domito! ¡Ahí! ¡Eusebio! ¡Desgraciado, infeliz! ¡Usted puede! ¿Qué tienes, tu muchacho? ¡Postaneros! ¡Los voy a matar a todos, a usted! ¡Híjate! ¡No le peguen! ¡A él no le peguen! ¡Aprovechados! Mira, mamá Porfirio tiene la frente llena de sangre ¡Papá se está muriendo! ¡Uno de ustedes que se vaya por un doctor! ¡Vamos, señores! ¡No se vayan! ¡Esto lo sabrá la autoridad! Permítame traer un poco de gasa esterilizada Para avendarle nuevamente el ojo No se toque ahí, por favor ¿Eh? No, doctor Ya se le iba a salir a usted ahorita, mi mamá No hay que decir la verdad A Naiden hay que decirle la verdad ¿Quieres que quede sin castigo el asesinato de tu padre? ¡Yo los vengaré! Nomás deje que sane de este ojo que me golpeó Don Fermín Y verá usted lo que les pasa a todos los que mataron a mi padre ¡Papá, eso está la autoridad! ¿Qué hace la autoridad? Ya viene el doctor Este vendaje lo va a cuidar mucho para que le dure más Tiene que llevarlo a Monterrey, señora ¿Para qué, doctor? Con el doctor leal, para que lo opere Tiene... Tiene que sacarle el ojo y ponerle uno de vidrio ¡Doctor! ¡No, doctor! No hay más remedio ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero Para asaltar los poblados Volándose del gobierno Matando a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros De culos encalzonados ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido del saltador de camino La borrascosa juventud de Porfirio Cadena ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal Perseguido por sus poderosos enemigos? Una nueva serie campirana del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Les engañaría si les doy algunas esperanzas El golpe afectó sensiblemente al nervio óptico Y eso no puede curarse Si no se hace pronto la extracción del ojo enfermo Se corre el riesgo de afectar el otro ¡Qué desgracia, doctor! Porfirio es un muchacho Si esto le pasara a un viejo Bueno, cualquiera se resigna Pero él, tan joven Voy a quedar tuerto No debe desmoralizarse, joven Si se opera en Monterrey Le extraen ese ojo enfermo Y le ponen uno de vidrio Solo aquellas personas que lo sepan Sabrán que usted tiene ese ojo artificial Aquí en la villa No tenemos elementos para hacer esas operaciones Yo les recomiendo en Monterrey al doctor Leal Por aquí tengo anotada su dirección Se las voy a dar Sí, doctor Fue don Fermín del Castillo El que me pegó con la pistola y me hizo esto Viejo infeliz ¡Cállate, hijo! Lo tengo que matar ¡Qué bueno que ya vinieron! Ya está la comida Vamos a ver si les gusta lo que les hice ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo el doctor? Nada, hija El ojo no tiene remedio ¿Qué? ¿No tiene remedio? Eso no puede ser Vas a Monterrey y allá te curan, Porfirio ¿Verdad, mamá? Sí, sí Voy a Monterrey Para que me saquen el ojo Y me pongan uno de vidrio No ¿Quién dijo eso? El médico de la villa, hija Si no se hace la extracción pronto Puede perder el otro ojo Mañana te vas a Monterrey, Porfirio Ahora te preparo tus ropas ¿Y para qué te desesperas así? Más malo sería una cosa Que no tuviera remedio Que pudiera costarte la vida Desgraciados No solo mataron a mi papá También me mandaron al diablo a mí Y fue Don Fermín del castillo el que mató a papá Y me pegó a mí con la pistola A ese viejo No fue Don Fermín solo el que disparó sobre papá ¿Eh? ¿Qué? ¿Que no fue Don Fermín solo? No ¿Cómo sabes tú? Mejor ni se metan a averiguar eso Don Fermín sacó la pistola Pero antes la habían sacado también los otros ¿Qué? Y le tiraron a papá Si no hacen eso Papá también hubiera tenido tiempo de disparar sobre Don Fermín Y quién sabe quién hubiera sido el muerto Entre todos Entre los cuatro lo mataron Tú te fijates mejor que nosotros, María Jesús Entre los cuatro Don Fermín del castillo Don Arturo Cavazos Don Benito Cueva Y don Ricardo Guzmán Ellos pagarán muy caro su crimen La justicia los castigará ¿La justicia? ¿Cuál justicia, mi mamá? Hace una semana que mataron a papá y ellos andan libres Nomás han hecho el papel de presentarse al juzgado a declarar Pero a ninguno han encerrado ¿Por qué? ¿A poco mataron a un perro? Yo vuelvo mañana a la villa Y si ese juez no cumple con su deber No Tú vas a Monterrey a curarte Lo más importante es tu salud ¿Qué sería de ti si perdieras el otro ojo también? Mamá Al juzgado iré yo Te acompañaré hasta la villa, hijo Tú sigues en el cañón y yo me quedo Pa' hablar con el juez Tienen que hacernos justicia Los cuatro sacaron sus pistolas Y dispararon sobre mi esposo hasta darle muerte, señor juez Lo hubiéramos convertido en sedazo, doña Aurelia El examen de la autopsia dice que todas las balas que le pegaron al finao Eran del mismo calibre No, licenciado Así es Puedo mostrarle el certificado de la autopsia, señora No es necesario Pa' que sepa yo la verdad Yo estaba ahí Como estaban mis hijos Delante de nosotros balasearon a Eusebio Y no solo eso Golpearon a Porfirio Y ahora el doctor dice que le tienen que sacar el ojo Y ponerle uno de vidrio Bueno Si no hay otro remedio ¿Qué se le hace? Le queda el otro pa' ver No será No será el primero ni el último que viva tuerto Nadie se ha muerto porque pierde un ojo Yo creo que nos vamos, señores Yo tengo que hacer ¿En qué quedamos, señor juez? Eh, señora ¿Se queda usted tan tranquilo cuando estos señores se burlan de la memoria de su víctima? ¿Quién se está burlando, señora? No sea usted amante de hablar ¿Quiere que nos pónganos a llorar? Eh, mire, doña Aurelia No está bueno que usted diga que Eusebio, su marido Fue o es nuestra víctima ¿No tiene usted por qué andarlo diciendo? ¡No lo mataron ustedes! ¡No, señora! ¿A quién esté juzgado? Y se lo digo delante del señor juez ¿A quién esté juzgado? Se han examinado las pistolas de nosotros Y ninguna de ellas es del calibre de las balas que mataron al final ¿No es así, señor juez? Así es Así es Así es Así es Es todo lo que usted sabe decir y hacer, señor juez ¿No se dan cuenta todos del peligro que tienen si Porfirio pierde los estribos y quiere vengar la muerte de su padre? ¿Qué? ¿Ese pillo nos amenaza? ¡No es un pillo! Ustedes saben que mi hijo no es un pillo Pero pueden hacer de él un criminal si no se hace justicia en la muerte de su padre Yo le he oído decir que si no castigan a los asesinos de su padre ¡Los matará a todos! Pido, señor juez Que se haga constar que ese muchacho nos anda amenazando de muerte Que se haga constar para los efectos consiguientes Enseguida, señores Sí Para ellos son todas sus atenciones, señor juez Ya lo estoy viendo ¿Por qué no los encierra? ¿Por qué no los mete en la cárcel si son unos asesinos? Cálmese, señora Pero no descansaré hasta que vea a los asesinos de mi esposo purgando su crimen Iré a Monterrey Pediré hablar con el gobernador Eusebio fue soldado de él Y tiene que acordarse cuando se lo diga Señora Y el gobernador le ordenará a usted, señor juez Que castigue a estos hombres con todo el rigor de la ley Señores, yo les he ayudado en todo lo que he podido Pero resulta que Acabo de recibir este oficio del señor gobernador Ustedes pueden leerlo Dice que ha pasado un año Y este juzgado no ha dictado ni una simple orden de aprehensión En el homicidio de Eusebio Cadena Y todo se debe a que Doña Aurelia, la viuda Cada rato se sube al camión Y va a Monterrey a quejarse La han visto haciendo largas antesalas en Palacio A veces habla con el general Ya cuando él va abandonando sus oficinas Pero le hace caso Este oficio me alarma Francamente, señores No se preocupe, licenciado Hay que callarle la boca a esta vieja ¿Desde cuándo debíamos haberlo hecho? No se apure, licenciado El señor gobernador no le escribirá más a usted Cuando esa mujer deje de hablar No has almorzado bien, hijo Nomás picaste la comida No tengo hambre ¿Ya te vas? Sí Tenemos que arriar unos animales de Don Pomposo Ya se está haciendo tarde No vengas tarde a comer, por favor, hijo No sabes lo que me angustia estar esperándote y que no llegas Tengo miedo de que te vayas con los amigos por ahí Y que se tomen unos tragos No, mamá No tomes, Porfirio Los hombres pierden la cabeza cuando andan tomados Ya ves cómo están las cosas No, no hay cuidado No voy a tomar Nos veremos al mediodía Dios te acompañe, hijo No me gusta esa actitud que ha tomado Porfirio Le dice uno las cosas y no responde nada Sí, está bueno No hay cuidado Es todo lo que sabe contestar Ni siquiera pasa la comida Anoche apenas cenó Y llora Ahí está el almuerzo como se lo serviste Es que trae algo Yo sé bien lo que es He procurado no tratar el asunto delante de él en todos estos días Pero sabe que no se ha hecho nada en el juzgado respecto al asunto de Eusebio Hasta ahora lo he podido sujetar porque le aseguré que la última vez me dijo el general González Que se iba a dirigir al alcalde de la villa y al juez Para que movieran ese asunto Pero han pasado los días y Porfirio se da cuenta de que no ha sabido nada Ni habrá nunca mamá ¿Para qué nos hacemos ilusiones? Los hombres que mataron a papá son muy pudientes Son personas de dinero Nada podrán hacer en contra de ellos Es mejor que Porfirio se olvide de todo eso Si en la tierra no hay justicia La justicia de Dios siempre existe Algún día tendrán que rendirle cuentas a él Espera hija, ahorita vengo ¿Qué mamá? Nada, ahorita vengo Me la meto debajo de la camisa No sea que mi mamá esté afuera cuando salga Está bien Está lista Mamá Hijo ¿Para qué te llevas esa mugre? Se te hace poco la pena que tenemos No, no me la iba a llevar mi mamá Mamá estaba viéndola La iba a meter otra vez en el cajón de la mesa No lo niegues No me digas mentiras porque a mí no puedes engañarme Porfirio Mamá Quedábamos arruinados Quedábamos arruinados Hijo de mi vida ¿Qué sería de tu hermana y de mí si nos abandonaras para siempre? ¿No te has puesto a pensar en eso? Antes de agarrar la pistola con malas intenciones Porfirio Te ruego que pienses en nosotras Que pienses que tienes una madre y una hermana Y que tienes la obligación de mantenernos Y que esa es la mejor acción que puedes hacer a la memoria de tu padre Porque él nunca hubiera querido que su familia quedara pasando hambres O en la más negra miseria Mamá Usted tiene mucha razón Todo lo que dice usted es muy cierto Yo quisiera seguir sus consejos siempre Pero hay una cosa que se me hace que es más fuerte que yo Que es más fuerte que mi voluntad Hijo Y esa cosa que yo no puedo explicar mi mamá Es el recuerdo de aquella noche aquí en nuestra casa El cadáver ensangrentado de mi papá Que lo sigo viendo Viendo como si ahorita fuera Es el dolor de haberlo perdido pa' siempre En las manos de unos miserables ¿Por qué te atormentas con esos pensamientos hijo de mi alma? Cuando tengas más años conocerás la vida más de cerca Y sabrás las crueldades que oculta Y que todavía no has alcanzado a saborear O que apenas comienzas a saborear su amargura Cuando tenga más años mi mamá Entonces voy a emparejarme con los asesinos de mi padre Pa' matarlos uno por uno ¡Calla! Y le juro a usted que le he de traer a sus cabezas ¡Que calles! Hasta que no quede ni uno de ellos ¡Te ordeno que calles, Porfirio! Mi mamá Y te ordeno que no vuelvas a ocupar tus pensamientos Con esas ideas de sangre y de muerte ¡Te lo ordeno a tu madre, Porfirio! ¡Me oíste! ¡Está bueno, mi mamá, está bueno! ¡Ahí está la pistola! ¡Que sigan esos asesinos paseándose! ¡Y burlándose de la memoria de mi padre! Señor juez Le prometí a Porfirio, mi hijo Que lo traería conmigo para hablar con usted Usted ya sabe de lo que se trata, señor juez Sí, señora Ya estamos activando algunas diligencias que faltan en el proceso Pero, pues La principal diligencia de esa, señor juez A mi modo de ver Debe ser meter en la cárcel a los culpables de esa muerte Sí, sí, joven, pero No mataron a un perro, señor juez Todo mundo sabe que ellos fueron los asesinos No basta eso, muchacho ¿No basta? No Tú no conoces de estas cosas La ley exige testimonios claros y palpables Y los administradores de la justicia tenemos que apegarnos a la ley Pues son muchas palabras y pocos hechos, señor juez ¿Por qué no confiesa usted la verdad de lo que está pasando? ¿Qué quieres decir, muchacho? Usted lo sabe ¡Hija! No te voy a permitir que pongas en tela de duda mi rectitud, muchacho ¿Rectitud? ¡Calla, hijo! ¿De cuál rectitud habla usted, señor juez? Hace apenas unas cuantas semanas que cuatro hombres armados Mataron a mi padre Lo asesinaron en su misma casa Delante de su familia Delante de nosotros Esos asesinos se pasean por todas partes Esos matones andan por donde quiera recargándosela De que no les hace nada Y habla usted de rectitud, señor juez Son personas honorables Tan honorables como usted ¿Qué dices? ¿Cómo sabe a quién me refiero? ¡Qué bien los conoce! ¡Vámonos, hijo! Sí, señora Es mejor que se lo lleve Y le voy a hacer el gusto, señor juez Porque aquí se usan las palabras Y a mí me gustan los hechos Y la próxima vez que venga por aquí No será para irme a Encina, como ahora ¡Vámonos, mi amada! Sí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Don Arturo Yo, señora Aurelia Vengo a hablar con usted A ver si hacemos un trato Si ustedes nos dejan en paz Por lo del Finao, su esposo Nosotros no les cobramos Lo que nos quedó debiendo Eusebio Aquí está el papel ¿Pero si Eusebio no lo firmó? No ¿Cómo no? Aquí tiene usted la firma de Eusebio No nos pagan este dinero Ni con todo lo que tienen ¡Dios santo! ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero Para asaltar los poblados Volándose del gobierno Mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros De puros encalzonados ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido Del saltador de camino La borrascosa juventud de Porfirio Cadena ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal Perseguido por sus poderosos enemigos? Una nueva serie campirana del escritor norteño Don Rosendo Ocañas ¿No está Porfirio? No Porfirio anda trabajando en la labor Entonces si me permite Doña Aurelia Pasaré para que hablemos despacio de este asunto Pues Pase usted don Arturo Usted dice que esa es la firma de Eusebio Pero Yo me acuerdo bien que no quiso firmar nada Cuando se lo exigían ustedes don Arturo Doña Aurelia Usted conoce la firma de Eusebio ¿No es esta? No es la firma de Eusebio Mírela bien ¿No es? Pues Parece que sí Pero ¿Cómo puede haber firmado Si ahí quedó muerto? Ustedes lo mataron Porque no quiso firmar ese papel precisamente No sea terca Doña Aurelia Es que Eusebio Ya había firmado este papel Para cuando vinimos a buscarlo Nosotros hicimos la desecha Que no había firmado Pero yo lo había hecho Y Como le iba diciendo Si usted Deja de moverle a ese asunto En el juzgado Si usted Deja de hacer esos viajes A Monterrey Para hablar con el gobernador Pues Nosotros podemos romper este papel Y se acabó la cuenta Fíjese que son siete mil pesos Les podemos embargar todo lo que tienen Con toy animales Y no los acabalan Por eso vine a hablar con usted Doña Aurelia Les conviene hacer el trato Para quedar en paz Y el asesinato de Eusebio Queda sin castigo ¿Verdad? No fue un asesinato Doña Aurelia Pues ¿Qué tiene usted? Fue una cuestión de hombres Lo mismo que quedó Eusebio Pudo quedar cualquiera de nosotros ¿Qué pasó? Traigo este papel escrito Para que me lo firme usted Se lo voy a leer Para que mire Que no es nada malo Señor juez de esta fracción judicial Después de pensarlo detenidamente Tengo de su conocimiento Por mi espontánea voluntad Y para los efectos legales correspondientes Aquí no más falta que usted la firme Doña Aurelia Eche su firma Aquí traigo mi pluma Yo rompo el recibo de Eusebio Aquí mismo delante de usted Tenga el papel ¿Quién sabe si...? No firmes eso mamá Hija ¿Cómo te va María de Jesús? No firmes nada No es verdad que papá haya firmado ese recibo Aquí está la firma muchacha No me enseñe ese papel No se molesten enseñármelo Yo vi el papel que le daban a papá Para que lo firmara aquella noche Y no estaba firmado Oye muchachita ¿A poco iba a estar firmado Cuando ustedes se le echaron encima Como perros para que lo firmara? Yo lo vi y no estaba firmado Entonces yo soy un embustero Usted es un asesino y lo voy a matar No, no, Porfirio Porfirio, ya mero me pegabas El viejo don Arturo Cavazos montó su caballo Y se alejó al galope Porfirio había errado el tiro La intervención de su madre y de su hermana María de Jesús Evitaron momentáneamente una nueva tragedia La intervención de su hermana María de Jesús La intervención de su hermana María de Jesús El joven Porfirio dejó pasar algún tiempo antes de ponerse en manos del doctor Leal en Monterrey para la operación. Pero al fin tuvo que hacerlo cuando algunos dolores intensos le anunciaron que el mal iba en aumento. Lo acompañó su madre, doña Aurelia, y mientras Porfirio se hallaba en el hospital, ella aprovechaba el tiempo para ver al gobernador en su despacho o en su domicilio, siempre insistiendo en que se hiciera justicia en el asesinato de su marido. Porfirio y su madre regresaban a su ranchería aquella tarde después de varias semanas de ausencia. Mírenlos, mírenlos, mírenlos. Ya volvieron, asómense por arriba de las persianas. Esa es la tartana de Porfirio. Porfirio trae el ojo malo destapado. Lo que quiere decir que siempre pusieron el ojo de vidrio. Adiós esperanzas de que se quedaran por allá en Monterrey. ¿Qué se iban a quedar, señor juez? Para que se vayan de aquí necesitamos dejarlos en un petate como lo habíamos acordado. Cuestión de moverle el asunto ese del dinero que nos quedó de bien delfinado. Aquel señor juez les exigirá el pago o les embarga. ¿Y dará resultados? Yo digo que sí. Ahí viene el cartero. A ver si me trae una carta que estoy esperando de delicias. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Roque, ¿no traes nada para mí? No, don Benito. Este es para usted, señor juez. ¿Se la dejo en el juzgado? No, no, dámela. Aquí la tiene. Con permiso. Sí, ándale. Chihuahua. No llegó esa carta de delicias. Miren el sello de esta. ¿Es del gobernador? No, es del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Pero será por otro asunto? A ver, vamos a ver. Oigan lo que dice el tribunal. Sí, es sobre el caso de Eusebio Cadena. A ver, a ver. Léala, señor juez. El ciudadano gobernador del Estado se ha dirigido con esta fecha a este Supremo Tribunal de Justicia transcribiéndonos la queja de la señora Aurelia Rivera Viuda de Cadena porque esa fracción judicial a su cargo no ha cumplido con su deber en el caso del homicidio en la persona de su esposo, el señor Eusebio Cadena Finado. Es opinión del ciudadano gobernador del Estado que debe usted hacer expedita justicia en este caso y así lo apoya este cuerpo judicial. Sin más, reitero usted la seguridad. ¿Se dan cuenta? La señora Aurelia no perdió el tiempo ahora que estuvo en Monterrey. Esa mujer puede conseguir lo que se propone, señores. Ustedes me prometieron que... No se apure, señor juez. Esta noche lo hacemos. ¡Esta noche se acaba todo! Un hombre vestido de mujer. ¡Que venga! Le meto la carabina. El joven Porfirio estaba cierto de que los asesinos de su padre se hallaban nerviosos debido a las gestiones que doña Aurelia hacía en Monterrey, cerca del general González, gobernador del Estado, que años atrás había sido jefe del difunto don Eusebio. Sabía también Porfirio que aquellos hombres pudientes de la región, acostumbrados a hacer imperar su voluntad por sobre todas las cosas, buscarían alguna forma efectiva para eliminarlo a él, porque estaban seguros de que, quedando doña Aurelia sola con su hija María de Jesús, abandonaría la lucha y tendría un entendimiento con ellos. En esto estaba pensando Porfirio. Con el aguacero la noche está más oscura. Con seguridad que por eso se animaron esos viejos desgraciados. Un hombre vestido de mujer. Ya no hayan qué inventar para sorprenderme. Pero no más viéndolo, aunque venga con aguas, le dejo ir una bala. Nunca he tenido mala puntería. Voy a llegar hasta el agostadero antes de que María de Jesús y el doctor me alcancen en la tartana. Ay, pa' cuando se levante el doctor. Ay, pa' cuando se vista. María, por buena suerte, no se ha hecho todavía su atascadero por aquí. ¿Qué sería? Seguramente esos hombres atacaron a Porfirio y a don Melquiades. Ellos se defendieron y a Porfirio le tocó alguna bala. ¿Quién sería el que fue a avisar? ¿Por qué no se bajó del caballo para explicar las cosas? Bueno, quién sabe si se ha ido volando para acá otra vez a cuidar a Porfirio. ¿Le pasaría algo también a don Melquiades? Por aquí, por aquí, por el sapatito, puedo andar más a prisa. Nomás cuidándome de una rama porque me rompe la falda. El camino ya está muy mojado. Aquí está la margada. Ya voy a llegar. Mis señas todavía de la tartana. Ay, Dios santo. Que sale Porfirio de lo que le haya pasado. Luego hablaremos. ¿Quién sabe si sea mejor dejar estas tierras? Donde quiera se puede vivir, donde quiera estarías. Desde aquí tenemos que oír el pajo helazo. No tarda. ¿Se me dice la loca tragedia? Sí, señor. Entonces, no tarda en llegar la vieja doña Aurelia. ¿Y si viene con ella la muchacha María de Jesús? No, la noche está muy oscura y peor con la churria esta. Si Porfirio sabe que le caerá con malas intenciones un hombre vestido de mujer, nomás al divisar cualquier bulto por el estilo, y le dejará ir la carabina. Para cuando se dé cuenta que son dos, ¿qué se hizo la tarugada? No te conocería la voz, Pragedis. ¿Pase? Eso no le hacen. Diga lo que diga Porfirio. Va a dar a la prisión para todos los días de su vida. Ay, tú, Fermín. ¿Estás seguro de que el viejo don Melquiades no chillará? Yo garantizo que don Melquiades no dice nada. Ya le dije ahorita que él diga después que se sentía malanco y que con el agua en su fuerza no quiso salirse al temporal. ¿Quién va a desmentirlo? Nadie. Eso saldrá bien. Lo que puede fallarnos es lo de aquí. Si la vieja doña Aurelia llega gritándole a Porfirio, él conocerá la voz y no hay nada. Por el contrario, tienen que sospechar la jugada. ¿Y si te Aurelia no llega gritando? ¿Qué? 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 Me desespera, doctor, pero no podemos ir más a prisa. Ya lo veo, hija. Este barro negro es como un chicle que se pega en las ruedas y en los cascos de los animales. Por favor, doctor, fíjese usted también por si alcanzamos a mamá. Ella tiene que oír la tartana, hija. No te preocupes. Faltará mucho para llegar. Sí, doctor, algo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué se me hace que fue una broma del pelado ese que vino a avisarme? Ya ha pasado mucho rato y no parece ese hombre vestido de mujer. Yo quise reconocer la voz de ese amigo. ¿De quién es esa voz? Yo lo conozco, pero ahorita no puedo acordarme de quién se trata. Es una voz ladina que yo he oído por ahí, pero no me acuerdo de quién es. ¿Eh? ¿Qué? Son unos pasos que vienen por ahí. Siempre sigo es cierto. La carbina. Con toda seguridad que va a querer meterme su pistola antes que yo pueda contestarle. Pero no le voy a dar tiempo. Ahí viene. Sí. Viene vestido de mujer. ¡Qué oscuridad! ¡Párate, Mondao! ¡Te voy! ¡Hijo! ¿Qué? Digo... ¡Es... ¡Mamá! ¡Mamacita! Yo no sabía que eras tú. ¿Qué tienes? ¿No te hice nada? ¿No te pegué, madre mía? No, hijo. ¡Mamá! Estoy bien. La bala pasó un poco lejos de mí. Al mismo tiempo que iba a disparar, reconocí tu voz. Creo que... ...que alcancé a mover la carbina para un lado. Mamacita, ¿por qué has venido en esta noche? Vámonos para casa, Porfirio. Pero, ¿por qué estás aquí? ¿A qué me hiciste? Debo ir en casa. Estoy rendida y muerta del susto. Llévame a casa en tu caballo, hijo. Sí, sí, mamá. Sí. Ven. Aquí tengo persuegado mi caballo. Bendito sea Dios que hizo que esa bala no te pegara. Nunca me lo hubiera perdonado. Pero, ¿de veras no tienes nada, mi mamá? ¿No me ves caminando? Fue el susto, nomás. Aquí está el caballo, mamá. Déjame ayudarte a montar. Pisa aquí sobre mis manos juntas y solíviate un poco. Agárrate de la montura, mi mamá. Ahí voy yo en ancas. ¿Vas bien, mi mamá? Sí. Ya sé lo que pasó. Fueron esos viejos asesinos. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero para asaltar a los poblados. Volándose del gobierno, matando a muchos soldados, nomás blanqueaban los cerros de pulos encalzonados. ¡Verdad, Judi! ¡Verdad, Judi! ¡Verdad! Gracias.